Segundo bloque y estamos para tu look, porque nos vamos a ir hacia el teatro y hacia un nuevo espacio que presentamos este año y que la verdad que está funcionando muy bien porque la gente por ahí se encuentra con espacios que sabía que estaban, pero no sabía muy bien de qué se trataban. Y estuvimos en varios lugares de La Plata, entre ellos Escenario 40. Bien, en El Escenario 40, como su nombre lo indica, queda en Calle 40 entre 18 y 19. Ahí estuvimos hablando con Gastón y Carolina y nos estuvieron comentando un poco cómo surge la iniciativa porque ahí funcionaba otro teatro antes. Bueno, ellos lo tomaron este año, empezaron a hacerlo funcionar nuevamente y no solo tiene ofertas teatrales todos los fines de semana, de hecho todos los meses van cambiando y hay nuevos estrenos, viernes, sábados y domingos siempre, sino que también tiene la posibilidad de ofrecer diferentes talleres durante toda la semana para grandes chicos de teatro y diferentes artes, para quienes quieran acercarse del barrio o no, pueden ir a aprender, consultan ahí y lo pueden encontrar por Facebook y todo. Tienes muchísimas opciones de horario, eso es alucinante, el teatro este, la verdad que yo lo todavía vi, es que bueno, la verdad que para todos los horarios, vamos a ver entonces de qué se trata un poco este espacio. Nos encontramos en el escenario 40 junto a Carolina y a Gastón, que nos van a contar un poquito de la historia del lugar, cómo surge, bueno no sé quién quiere comenzar a contarnos. Bueno, todo surge el año pasado, a partir de septiembre nosotros nos hicimos cargo de la sala, bueno en septiembre fue un mes movido y decidimos a partir de octubre hacer el cambio del nombre a la sala, anteriormente funcionaba la sala de las tablas y bueno, decidimos cambiar el nombre y llamarlo escenario 40 y bueno, hicimos una inauguración, invitamos a todos para que conozcan un nuevo espacio y bueno, a partir del año pasado estamos nosotros a cargo del espacio, el año pasado continuamos con la programación que tenía la sala y este año empezamos a llenar la agenda del espacio con talleres, cursos, seminarios y bueno, para darle continuidad en todo el año. Bien, ¿cuál es la formación que tienen ustedes? ¿Por qué quisieron abrir este espacio cultural? La formación mía, bueno yo arranqué con la lechuza, en la época de Juan Carlos de Barri y Lidia Pérez los Sabios, después estudié con Febe y a lo último tiempo hice un año con Gastón Marioni, ahí fue que conocí a Carolina en el grupo. Y en realidad quisimos continuar con el espacio porque nos enteramos que el espacio cerraba, eran dos socios que se disolvía, desmantelaban la sala, así que con Carolina dijimos, bueno, no puede pasar porque lo que pasa es que la gente cuando viene a la sala, le gusta la sala, o sea, tenemos buenas críticas, entonces dijimos, bueno, de alguna manera poder continuar y bueno, hicimos un esfuerzo económico entre las dos familias y bueno, y tomamos la aposta de la gestión en la sala. Bien, ¿querés contarme vos un poquito cuál fue tu recorrido en las artes escénicas? Bueno, lo mío viene un poquito más atrás, yo soy hija de actriz y así como todos los nenes que son un poco molestos, mi mamá me ponía en las obras como un duendecito, ratoncito, siempre participando en obras infantiles que ella hacía, así que desde los 6 años, 7 años ya estaba actuando con ella. Después, bueno, estudié con Gastón Marioni, varios años, varios talleres, Alejandro Orduna y volví a Gastón Marioni después de unos años que no había estudiado nada, lo conocí a Gastón y bueno, como grupo empezamos a armar varias obras que empezamos a presentar y bueno, esto mismo. El año pasado nos enteramos que las querían cerrar y dijimos, esto no puede pasar y bueno, decidimos continuarlo. ¿Cuál es el principal desafío que tienen ustedes al encarar este proyecto? Nosotros nos encontramos con una sala que no estaba explotada a nivel cursos, sí había muchas obras durante los fines de semana con buena convocatoria de público, pero durante la semana la sala estaba cerrada, entonces el desafío que hicimos con Caro fue eso, llamar abierto a la ciudad a aquellas personas que quieran dictar cursos de lo que sea, toda cultura que sea. Y bueno, tenemos cursos de fotografía, cursos de flamengo, cursos de teatro variados, profesores y bueno, el desafío era eso, que haya muchos, muchos cursos, que sean realmente un espacio cultural. Bien, antes de adentrarnos por ahí en la cuestión de los cursos, me gustaría por ahí ahondar un poquito más a lo que tiene que ver con la sala, cuál es la capacidad que tiene, dónde queda, qué tipo de obra se presenta. Bueno, la sala quedan 40, 18, 19, la sala tiene una capacidad para 46 espectadores, el camarín, que es donde estamos ahora, es bastante amplio, hemos estado elencos de 12 personas cómodos. Y... ¿qué otra cosa era? Te había preguntado, ¿cómo tenían, qué obras se presentaban, qué días? No, la verdad que está abierto a cualquier espectáculo que quiera presentarse, ahora particularmente todos los sábados de marzo se estuvo presentando Las Criadas, este sábado es la última función, se las recomendamos. Y bueno, nada, invitamos siempre, está abierta la convocatoria para todo lo que es la programación de todo el año y para lo que es en vacaciones de invierno también, invitamos a los elencos que nos manden los proyectos para nosotros también ver de qué se trata y bueno, ver la posibilidad de que estén en la cartelera nuestra. Acá a octubre todos los sábados ya están reservados. La idea es los sábados hacer dos funciones de dos espectáculos distintos o a veces cuando ellos saben que van a tener buena convocatoria, reservan el mismo día y hacen dos funciones, a las 8 y a las 10 de la noche. Nosotros con las obras nuestras, que éramos 12, hacíamos eso, sabíamos que íbamos a traer una cierta cantidad de público, entonces reservábamos el mismo día dos funciones. Bien, ¿este espacio está pedido, digamos, para obras de acá de la ciudad o también vienen obras de otras localidades? El año pasado vinieron muchas obras de capital a fin de año. Nosotros ya habíamos, ya te digo, tomando la gestión anterior, ya estaba reservada la sala y vinieron como 4 o 5 obras de capital. Bien, por último me gustaría que nos vuelvan a mencionar el tema de los talleres, los cursos que se dan, a quiénes están dirigidos y cómo tienen que hacer para inscribirse. Bueno, tenemos talleres de lunes a sábado, tenemos talleres de teatro, varios talleres. Los lunes tenemos un taller que es proyecto interactivo de realización de espectáculos. Después, en martes tenemos fotografía, después tenemos teatro interactivo de realización de espectáculos. Después tenemos fotografía, después tenemos teatro interactivo de realización de espectáculos. Tenemos flamenco con Belén Serri, tenemos también teatro con Leandro Barón, también teatro para adultos. Los martes, perdón, tenemos un teatro especializado en adultos mayores. Lo da Silvina. Lo da Silvina Marcoval. Los jueves tenemos maquillaje artístico. También tenemos teatro para adultos. Y tenemos danza jazz el mismo jueves. Los viernes tenemos yoga. Y los sábados arrancamos de temprano. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana arrancamos con teatro. Después teatro infantil. A las 12. A las 12 con teatro infantil. Después tenemos de 2 a 5 de la tarde modelaje. Y después flamenco. Y bueno, después ya la sala se cierra porque ya arranca la preparación para el espectáculo que va a estar en la función del sábado. Lo importante es que aquellas personas que quieran averiguar bien, se comuniquen al teléfono nuestro que es 221-4545-243. Y según el curso que quieran, nosotros les pasamos el contacto del profesor y ya manejan todo con el profesor directamente. Porque por ahí quieren saber cosas más específicas, qué técnicas tienen los profesores. Pues ya te digo, como te dijo Caro, hay como 4 profesores de teatro. Cada uno con su técnica distinta. Entonces, bueno, para averiguar los aranceles, para averiguar en qué se basa cada curso, más vale hablarlo con el profesor directamente. Bien. ¿Y hay espacio para si algún tallerista que está viendo la nota le interesa? No, por suerte, pero bueno. En la franja de lo que es la tarde está todo ocupado. Quizás alguna horita suelta queda, pero sí, lo que es la mañana todavía hay poco para explotar. Pero bueno, siempre bienvenido. Si alguien quiere dar algún taller a la mañana, está disponible la sala todavía. Bien, y por último, para despidernos un poquito, me gustaría decir que, alguno de ustedes, ¿cuál es la marca personal que distingue a escenario 40? Nada, no. Que nosotros lo que queremos, que ya te digo, que haya todo tipo de espectáculo, todo tipo de cultura. Que no sea, que se viva del teatro y nada más. Por eso, si hay clases de flamenco, hubo recitales el año pasado. Es un espacio cultural. Creo que esa es la marca que tiene escenario 40. Y llegamos con Moni nuevamente, después de ver escenario 40, que está buenísimo y que es una opción que vamos a incorporarla también en la agenda, me parece. Porque está teniendo muchísimas obras en cartelera. Está teniendo éxito. Está teniendo éxito a la sala. Muy bien, vamos a incorporarlo entonces. ¿Qué otros éxitos llegan a La Plata? ¿Bandas? Bandas. Estás muy para una noche de bandas. Rock. Ya estás lista. Ya estás lista para salir. Yo también, más o menos, estoy ahí en ese estilo. Sí, estamos ahí. Vamos a salir hoy. Vamos juntas. A rockearla. A ver qué hay hoy. Tenemos dos opciones, sí, para ver. Hoy se va a presentar, perdón, mañana, disculpen, a las 21 horas se va a presentar Muardo en Teatro Bar La Plata. Buenísimo. Y también mañana, a las 21 horas, se va a presentar las pastillas del abuelo en Estadio Atenas. Ah, bien. Esa va a estar buena. Esa la querías ver vos. Sí, me gustan, me gustan las pastillas. Te veo. Con el te preso la remera. Se va a poner, se va a llenar seguramente porque tiene mucho público. Sí, tiene mucho éxito. Buenísimo. ¿Vos qué vas a ver? Las pastillas. Las pastillas, con ganas, con ganas. Luis Miguel no viene. Ay, que venga Diego Boneta. Yo quiero ver a Luis Miguel. Sí. Anunció ya que viene Luis Miguel a Argentina, va a estar solo un día, no sé si va a ser este año o no el que viene, pero ya confirmó el show en la Argentina. Ah, yo confirmo mi nota a Diego Boneta. Yo también quiero, igual. Y a Luis Miguel. Bueno, ya están pedidas entonces las notas, no te la pierdas en el Rival Trans, seguramente vamos a conseguir una exclusiva con él. No vamos a una pausa, no te vayas que tenemos la segunda parte de la banda. Tenemos además a un grande, a Víctor Heredia acá en el programa, también para mostrarte una entrevista privada que tuvimos con él y que estuvo buenísima. Mucho más de arriba el telón, corte y ya volvemos. Entrenamiento, precisión, resistencia. Academia Jorge Sequi, Kickboxing, Full Contact, Karate Kempo y Shiu Jitsu en sus modalidades deportivo y competitivo. Academia Jorge Sequi. Academia Jorge Sequi, Kickboxing, Full Contact, Karate Kempo y Shiu Jitsu en sus modalidades Todos los deportes, lo que te gusta ver. 4x4 Deportivo No te olvides Todos los miércoles con la conducción Tejana Grinfe 4x4 Deportivo Y llega el momento de mostrar a un grande que tuvimos la oportunidad de entrevistar que estuvo visitándonos en la ciudad de La Plata. Estuvimos charlando con Víctor Heredia. Ay, qué lindo. Qué artista, ¿no? Un gran artista que además de hablar de la música, de las cosas que lo inspiran, habló un poco de la vida, de cómo la entiende él, de qué cosas lo motivan, cuáles son sus sueños, sus deseos. La verdad que una entrevista muy linda en el sentido de lo cálido. Digamos que lo sacaste plenamente de lo musical y lo llevaste a otro terreno. Sí, pudimos hablar un poco en otro terreno. También es verdad que fue en el contexto de una conferencia de prensa que eso siempre hace que, bueno, a veces las preguntas siempre tienen que ver con lo mismo, con la presentación del show. Así que intentamos moverlo un poquito y conversar de otras cosas que siempre está. Bueno, vamos a ver entonces la nota que tuvimos con Víctor Heredia. Con Víctor Heredia, gracias por este espacio y gracias por venir. Para mí es una felicidad estar aquí en La Plata. Obviamente es parte de mi oficio también. Pero sobre todo estar aquí en este teatro tan significativo para los platenses. Bueno, recién contabas esto de que recibiste la primera amenaza de bomba y, bueno, la gente vino igual. La gente estuvo igual, la gente se retiró en el momento que se le pidió para poder revisar la sala. Estoy hablando del año 75. Y después la función se pudo hacer sin ningún problema. Recién decías como con cierta... que pasó mucho tiempo. ¿Se volaron 50 años para vos? Sí, se fueron volando. Por eso puse 50 en vuelo en el CD. Es muy loco. Y uno cuando escucha también tu historia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si las letras tuvieran consumido? Si no hubiera sido ese cosquín. ¿Alguna vez pensaste en quién hubiera sido? Sinceramente le tendría que haber rendido pleitesía a un pedido de mi padre. Yo estaba estudiando letras en aquella época, a terminar la facultad. Pero bueno, la carrera a partir de cosquín, del 67, cuando me eligen Revelación Juvenil del Festival, se llevó por delante al estudiante. Ah, sí. Así que bueno, intenté un año y medio más, pero no pude, no podía conservar la asistencia. Así que nada, se me aniquiló la carrera. Pero hubiera sido escritor. ¿Sí? Sí, seguro. De alguna manera igual lo encauzás totalmente a eso. ¿Qué cosas te inspiran hoy a escribir? Creo que la vida es la suficiente inspiración como para cualquiera. Es absolutamente rica y sinceramente creo que no hay nada mejor que poner los ojos en la realidad que nos circunda, en nuestro entorno. ¿Cómo la ves hoy a la realidad? ¿Cómo ves al Cosquín también? Ese que te dio tantas oportunidades y bueno, pasaron muchos años. Cosquín para mí sigue siendo el festival más importante de la propuesta cultural que tiene la Argentina. Porque permite la llegada de artistas nuevos, de artistas jóvenes, a mostrar su trabajo, los distingue cuando corresponde. Así que para mí sigue siendo un escenario excluyente. Y en cuanto a la realidad, tengo la misma mirada que supongo que deben tener todo el mundo en relación a determinados sucesos que tienen que ver con lo político y con lo social. Creo que hay una preocupación en relación a eso. A la necesidad de sostener, de seguir manteniendo nuestras libertades y nuestros derechos en el lugar que corresponde. ¿Con qué cosas soñas hoy? Si uno te pidiera que pudieras compartirnos algo de eso que decías profundamente. ¿Qué es? Mira, cuando escribí Sobreviviendo, lo escribí para el año mundial por la paz en 1984. Sigo soñando con lo mismo. La guerra sigue estando ahí. Hay una frase terrible de un protagonista de Sartre que le pregunta al otro. Dice, ¿usted cree que la guerra, que veremos el fin de la guerra? Y el protagonista le responde, los únicos que van a ver el fin de la guerra son los muertos. Es una clase dramática. Pero a lo largo de todos estos años, desde que yo leía Sartre cuando yo era un estudiante hasta ahora, parece que la frase sigue siendo cierta. Yo creo que está en nosotros, en los seres humanos, parar definitivamente esto que nos sucede, esta rencilla política y económica y salir de verdad en busca de la paz. Recién hablaba de los artistas que sueñan con esto, como vos soñaste en algún momento. ¿Qué le dirías a alguien que sueña y que cree que tiene un talento, pero que tiene que trabajar de otra cosa? Que siga persiguiendo esa vocación. A mí me lo preguntan mucho los chicos, porque no hay nada más hermoso que sentarse en una rueda de amigos a tocar y cantar. Bueno, si eso se agranda, será cuestión de la vida y del destino. Pero también hay que hacer el intento, no hay que esforzarse, hay que tocar determinadas puertas, las compañías discográficas, las editoriales, los festivales, los concursos. Hay que haber un montón de posibilidades. Pero lo único que uno no debe hacer nunca es abandonar esa esperanza de seguir persiguiendo la vocación. Hoy, después de 50 años, ¿qué crees que te enseñó la música? Uf, en principio la paciencia. Creo que para hacer música hay que ser muy paciente. Hay días, y esto los que componen lo saben, que te sentás y parece que todo es repetido, que nada te va a salir, y de golpe, justo cuando estás por decidir a dejar la guitarra, te salió un acorde, algo, una melodía, boom, que te vuelve a sentar y sobre la que empezás a trabajar y por ahí será una canción maravillosa. Y las letras, uno no puede escribir de un golpe algo que tiene escondido en el corazón, vaya a saber cuánto tiempo atrás. Hay que tener paciencia, hay que dejarlo salir de a poquito y escucharse. Y ahora sí, después de haber visto a Vector Heredia, seguimos a seguir con la música después de la pausa porque tenemos la segunda parte de la banda. Tenemos más propuestas de Moni para este fin de que nos tiene, hoy nos tiene con todo. Y tenemos fin de largo, así que tenemos muchas opciones, muchos días para aunque sea alguno de ellos salir a dar una vueltita por ahí. Y por qué no dar una vueltita por Lucas Silva, estilista que te define a través de tu cabello, él está en diagonal 77 entre 6 y 7, así que otra invitación pendiente. Y tenemos otra que es invitarte a que seas parte del programa, que de alguna manera nos aconsejes algo, si tenés una banda o si tenés algún espectáculo que querés promocionar. ¿Cómo se hace, Ro? Y tenés que hacernos a través de nuestras redes sociales, que es en Twitter y en Facebook, Arriba el Telón. Y si lo querés hacer a través de Instagram es ArribaElTelón.LP, estas son nuestras redes sociales. Nosotros estamos constantemente mirándolas y respondiendo todas las inquietudes que ustedes nos presentan. Así que bueno, visítenos. Muy completa, obviamente. Visítenos, aconsejennos, escríbanos, está buenísimo el contacto. Y por lo general quienes nos escriban después terminan estando en el programa. Así que también es una oportunidad para promocionar tu banda, tu grupo de teatro, lo que sea que quieras compartirnos. Nos vamos a la última pausa, no te vayas porque tenemos de todo para seguir compartiendo con vos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!